Ambos equipos sumaron de a 3 en la jornada anterior al vencer a sus respectivos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada. Melgar derrotó 2 a 0 a River Plate de Uruguay en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Racing Club llega con envío anímico tras vencer por 2 a 0 a Cuyabá. El cotejo correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Colmebol Sudamericana 2022 se juega hoy a las 7 y cuarto. En el estadio monumental de la UNSA. La Academia quiere mantenerse en la cima del grupo B, hasta el momento acumula 6 puntos con 2 goles. Melgar se encuentra en tercer lugar con 3 unidades y 2 goles convertidos. Dilio Rodríguez es el elegido para dirigir el partido. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido, nos veremos en la próxima. Chao. Bordacar que la pudo dominar, quiso mandar centro, lo logró hacer, vino el centro al arco, lo tiene, está... ¡Gol! ¡Gol de Melgar! El centro de la derecha vino de Bordacar y de pica al piso por el sector izquierdo apareció Arias para ganar la pelota. Para que de pica al piso nada pueda hacer el arquero de Racing. Pudo hacer su gol el Melgar, pudo abrir el marcador. Estaban pesados los jugadores de Racing, se empezaba a notar. Y el centro de Bordacar fue bárbaro, el segundo palo para que segue por el fondo finalmente. Ibérico, el número 16 de cabeza, le gane en el salto por el fondo a Mura que se queda pidiendo una falta. Nada de eso ocurrió amigos. Va a ser gol nomás de Melgar por más que estén mirando en este momento el VAR. Se va a convalidar finalmente, lo es nomás. Está ganando Melgar. Melgar tiene uno. Racing no tiene nada. Lo busco el equipo local desde el comienzo. De esa manera, con pelotazos largos, entendiendo que en el pique ganan los delanteros. El desborde fue bueno, el centro fue aún mejor. Lo que resultó llamativo es cómo Mura se quedó paradito. Casi que se dejó ganar la espalda y en el cabezazo, en el salto, Ibérico mete un cabezazo que se mete en el palo derecho del arquero que nada pudo hacer. Bien por Cardona ahora jugando por el sector. Sigue Fabricio, se interna en el área, pide en penal, se lo van a ganar y es penal. Es penal para Racing. Enganchó bien Fabricio Domínguez saliendo hacia adelante. Termina cayendo dentro del área. Y hay un amonestado. Y hay un amonestado. Y no hay VAR, ¿eh? Y no hay VAR. Porque en la primera rueda en esta zona de grupos no hay VAR. Ya lo cobró finalmente Guilio Rodríguez. Lo hizo muy bien finalmente Fabricio Domínguez dentro del área. Lo toca Galeano. Le pisa el pie. Es lo que se ve en la repetición. Y Racing tiene la chance de los 12 pasos de poder empatar el partido, Ariel. Sí, a pesar de la protesta airada de los jugadores de Melgar, para mí es claro el pisotón de Galeano sobre Fabricio Domínguez que intenta casi con una pelota que le quedó de casualidad porque quiso entregar el pase a Miranda y el rebote se la volvió a dejar en sus pies. Entonces, quiso encararlo hacia la izquierda, lo había superado y más allá, como digo, de la protesta me parece que el pisotón es claro. Racing, dije, si hace tres pases consecutivos va a tener la posibilidad de lastimar y es claramente más que el equipo peruano. Lo que pasa que hay situaciones externas que equiparan este partido. ¿De qué se quejaba Gago recién? Antes del penal, digo. Estaba enojado el técnico de Racing, más allá de que pidió el penal, ¿no, Pocho? Así es. No le gusta lo que está viendo el equipo. Pide un poco más de intensidad y que se aproveche el buen momento que estaba teniendo Racing con una reiteración de pelotas recuperadas a lo que no habíamos visto hasta ahora. Correa, que tomó la pelota para ejecutar el tiro de los 12 pasos. Se enojan todos con el boliviano. Le dice de todo Orsan. También le dice de todo Galeano. También está a cuesta. Todavía lo siguen hablando. Está Correa, está Rojas para pegarle en el tiro de los 12 pasos. Ya la acomodó dentro del círculo. En la parte más cercana hacia el arco. Muerde la pelota. El círculo del penal muerde lo más cercano hacia el arco. Con brazos en jarro. Ahora tocándose la nariz aparece Correa para pegarle hacia el arco. Racing que quiere el empate. 34 minutos tenemos del primer tiempo. Lo está ganando Melgaron a cero. Va a tomar carrera entonces Correa. Va a dar la orden el árbitro. La da nomás. Viene Correa. Le pegó. Le pegó horrible. Le pegó horrible Correa. Le pegó muy abajo. La sacó muy por arriba del travesaño. Se rasca la cabeza. No termina de comprender lo que acaba de pasar. La realidad es que le pegó muy mal Correa. La sacó muy por arriba del travesaño. Señoras y señores. El partido lo sigue ganando Melgar. 35 minutos. Melgar 1. No. Racing que desperdice un penal cero. Pero muy por arriba. No un poquito por arriba. Muy por arriba. Le entró muy abajo a la pelota. Saltó un poco de pasto al ser impactada. Me parece que quiso asegurar. Y se le fue definitivamente con un disparo violentísimo. No pudo acertar Correa en esta. Como en aquella oportunidad con gimnasia de Lima La Plata. La academia deberá seguir trabajando. Demostró en esa jugada y en esos dos minutos. Que tiene con qué. Que es más que el equipo local. Más allá del emparejamiento que hablamos de la altura. Bueno. Para impulsar hacia el arco Copetti. La saca en largo terreno de Racing. Donde viene recibiendo Cuesta. Entre los dos centrales de Racing. Se quedó con la pelota muy bien Cuesta. La tiene Cuesta. Lo dejan jugar. Se viene hacia adelante. Puerta de área de Racing. Sigue Cuesta. Vamos al piso. No ganamos. La quieren robar. Tiene el segundo. Le pegaron al arco. Y lo tienen. Y gol. Golazo. Otra vez. Aparece por el costado izquierdo ibérico. Dando un rodeo dentro del área. Le pegó fuerte sobre el palo derecho de Gómez. Que nada pudo hacer. Lo dejaron muy solo a Cuesta a recibir. Lo dejaron venir uno y mil veces. Los de Racing miran el partido. Miran cómo domina el juego el equipo de Melgar. Miran cómo en este caso ibérico consigue el segundo gol para Melgar. Señores y señores en Arequipa. Racing no da pie con bola. Está perdiendo el partido. Dos a cero. Muy fácil el gol de Melgar. Sencillo. Con tres pases estuvo un jugador solo en el área. Lo adelantábamos recién. Racing está partido. Racing estaba largo. Hay dos marcadores centrales que estaban soportando la llegada de tres delanteros. Miranda no llegó nunca. Los laterales tampoco llegaron. A Mena no se lo ve nunca en la foto del gol. El que vuelve es Cardona. Aunque parezca mentira. Y a Mena se lo sacan de encima con una vuelta muy sencilla. No la vuelta de Ronaldo. Es muy fácil lo que tuvo que hacer el equipo local para adelantar la ventaja. Racing está en el peor momento del partido. Y la tiran larga ahora para que corra a Bordacar. De cara al arco. Tienen el tercero. Le pegó hacia el arco. Lo tienen. Está gol. Cuesta. Gol de Melgar. Cuesta. Se hizo un lío bárbaro. Racing en la mitad de la cancha. La perdió rapidísimo. La pelota al carás. Venía mal manejada. Mal parida. La bola en la mitad de la cancha. Y otra vez aparecen de contra para quedar mano a mano contra Gómez. ¿Qué quieren que haga Gómez? Hace lo que puede. Le patean de todos lados. Tapa lo que puede. Probó. Finalmente cuesta hacia el arco. El goleador histórico que tiene Melgar. Dice que Melgar ahora tiene tres. Racing. Racing juega horrible. No tiene nada de nada. Desarmado Racing. Está parado. Como un equipo que no tiene ideas. Como un equipo que empieza hoy su recorrido. No respetó el orden. Y a partir de ahí Melgar sacó la diferencia que tiene hasta el momento. De tres a cero. No hay que olvidar que los goles son importantes. Así que tiene que concentrarse la academia. Intentar terminar el partido de buena forma. Y en lo posible lastimar. Porque cada vez que pudo atacar. Demostró que la defensa rival tiene grietas. Pero lo de Racing es pobre en todas las líneas. Bueno. Y en el círculo central se la da ahora para Johnny. Más atrás viene para Sigali. Adelantan para Alcaraz. Tiene espacio. Le quiere pegar. Enganchó Alcaraz. Le quiere pegar. Puerta de área. Viene para Correa. Le quiere pegar. Le pegó Correa. Le pegó fuerte abajo de zurda. Cuando parecía que se le iba a embarullar la jugada él mismo. Terminó sacando un sablazo terrible bajo. Incontrolable para Cacera. Que nada pudo hacer. Es por eso que Racing descuenta. A cuatro minutos del final. Lo hizo Correa. Ahora Racing tiene uno. Melgar tiene tres. Racing es pasión. Lindo gol de Racing. Venía insinuando. Correa fue el que peinó en la jugada anterior. Y que casi convierte. Había sacado el arquero sobre la línea. En esta oportunidad no perdonó. Bien decía Ramiro. Parecía que se había enredado el solo. Cuando tenía disparo más claro de derecha. Optó por la zurda. Igualmente fue letal. El disparo de izquierda de Correa. Es un gol que sirve. Un gol que cuenta. Un gol importante. Va a sacar el costado de Racing.